Este viernes internacional en Cocinemos Juntos, preparamos una rápida boloñesa, Araceli Hernández nos enseña a preparar una crema de noche para pieles maduras, Diana Díaz nos dice cómo decorar pasteles para hacer negocio, y también haremos una ensalada de filete de res con especias con el guapísimo Rodrigo Abed. Esto aquí en Cocinemos Juntos. Muy pero muy pero muy buenos días, que gusto que os acompañe nuevamente aquí en Cocinemos Juntos, Olga Zanamaría del Carmen, Perezoso Ibargüengoitia, Lima, en Tour de los Corcuera, Vázquez, Rivera, Anaya, González. Así es, así es, así es, Manny. Guzmán, Guzmán. Garcini. Garcini. Porque ya la muña ya repela, eh, también dice que soy de su estirpe. Le gaspi. Pero mi pregunta del día de hoy, y quiero que le hagan un acercamiento, es cómo es posible que te hayas cortado ese fleco de esa manera. Manny Manny. Ay, mira Manny, como que no se nota mucho. No, no, nada, no. Es que miren, todos los días cuando me peino así, me veo bonita, gracias Cristian, ya Cristian me queda. Todos los días cuando me peino, me sale pelo de aquí, pelo de acá, entonces, pum, me lo corto. Dicen Isma que me mordió un burro. Yo también estoy de acuerdo. Pero bueno, aparte de eso, les queremos decir que vamos a empezar de una boloñez. Y la estoy empezando a hacer porque quiero que vean cómo voy a desglasar. Ahorita les voy a decir qué parte de esto va. Voy a desglasar con vino tinto. Esta es una parte que ya está avanzada, pero me urgía poner el vino tinto con ustedes. Para desglasar, miren, toda esa carnita que se quedó pegada, lo acaba de absorber el vino. Para eso son, para eso se usa el líquido cuando uno fría una carne. Es lo que realmente le va a dar mucho más sabor a las salsas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar esta boloñez y necesitamos carne molida de res. Yo siempre les digo, por favor, ustedes con su carnicero, pídanle de favor que saque todo lo del molino y compre su bloque, su trozo de carne y pónganla ustedes, por favor, a moler con él. Que ustedes vean que es su carne, porque muchas veces nos hacen trampilla, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por freír la carne con la cebolla, ajo. Ajo, muy bien. La zanahoria bien picadita. Todo está muy bien picadito, todo está como en bruno. Así es. ¿Y qué es, Manny? ¿Apio? Apio. 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 El día de hoy el programa está muy completo. Viene Diana Diana, que va a preparar, que va a cubrir el pastel con fondant. ¿Se acuerdan que el lunes lo hicimos y que quedamos de que viniera con nosotros? ¿Ya está aquí lista con nosotros? Ya le expliqué cómo para que lo explique bien. Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, después de que pasaron unos 25 minutos, así me quedó mi carne, ya cocidita. Ya agregamos el vino. Ya se empezó a evaporar el líquido y nada más se quedó el buqué, ¿ok? Ok. Vamos a agregar, uy no, vamos a agregar puré de tomate, jitomates que son tan importantes, es una boloñesa. Nos tomamos el tiempo, por favor, de deshemillar los jitomates. No queremos semillas en nuestra boloñesa. Ok. Hacer una boloñesa dentro de la familia italiana es tiempo, no es algo rápido. Se toma su tiempo de aproximadamente a fuego muy bajito, se va haciendo todo y se deja más o menos dos horas cocinándose. Ok. Sí se lleva. Para que todo, todo vaya teniendo y vaya soltando sus jugos. Ok, vale. Vamos a agregar el puré. Y la voy a dejar cocinando durante el programa para que esté lista. Esta boloñesa que estoy haciendo les voy a cortar un poco. Es una boloñesa con carne. Si usted no le quiere poner la carne, se puede omitir ese paso y nada más la puede hacer a partir de freír la cebolla, agregar la zanahoria, el apio, el ajo y el resto de los ingredientes. Entonces, les voy a decir por qué, porque de repente nos llega un inesperado, una visita, el único que podemos hacer es freír la carne, poner a cocer la pasta y agregar la boloñesa encima, la salsa boloñesa. Otra cosa importante es que la que yo voy a hacer le va a durar hasta 15 días en refrigeración, siempre y cuando la vamos a guardar en uno de estos frascos herméticos que ya están de venta en el mercado. Yo tengo una cristalería buenísima donde los compré que está ahí en Pensilvania y San Antonio. Todo de vidrio, todo de cristal, tienen todo de cristal. Entonces, la verdad vale la pena, son estos herméticos que de repente no los encontramos y a mí me pareció perfecto porque tienen hasta este sello que cuando podemos poner las cosas calientes, apretamos y herméticamente se va a sellar. Entonces nos va a durar hasta 15 días o más en el refrigerador la salsa. Entonces no va a tener problema. Aquí tenemos otra versión que es diferente, que es con un hermético completamente diferente. Es que nada más es este con su botoncito. ¿Nos recomiendas más ahora ya el cristal que el plástico? Yo siempre he recomendado más el cristal. Yo en mi casa, tu casa, su casa, todo es de cristal porque yo no ando recuperando los toppers de la crema, ni de jabón, ni de nada. ¿Por qué? Porque el plástico tiene esos micro, micro, micro espacios donde se va guardando el alimento o los olores y eso a lo largo de la vida. Por ejemplo, un recipiente de plástico, lo dejamos a temperatura ambiente y en esos micro espacios que existen, señora, se van haciendo bacterias. La bacteria en 20 minutos empieza a funcionar. Ella la deja a la temperatura y es la más feliz. Cuando llega el fuego es cuando duerme o en el congelador es cuando llegan a morir. Pero, entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a terminar de hacer mi boloñez en un ratito. Puedo servirla porque aquí ya tengo una pasta cocida o la puedo poner en mi frasco y empaquetarla. Caliente la voy a poner, le voy a presionar el sellito para que termine de sellar herméticamente. Y la puedo congelar. La dejo enfriar aquí afuera y cuando está fría la meto en mi refrior y hasta 15 días o hasta más tengo una deliciosa salsa boloñesa con carne. Puedo tenerla con carne o sin carne. Yo le recomiendo que para congelarla la tenga sin carne. Yo soy de sedia. A mí las carnes congeladas no me terminan de encantar. A mucha gente le gusta, a mí no. Ni a mí, ¿eh? Y prefiero que no sea con carne. ¿Ok? Pero, de todas maneras, yo ahorita la voy a hacer con carne y la vamos a congelar en esta ocasión. Manny, ¿y puedo reciclar, por ejemplo, el de mayonesa? Yo, es la otra opción que también siempre les he dicho, ¿te acuerdas? Que, por ejemplo, señoras, si ustedes no tenemos mucho dinero porque nuestra economía no está bien, pero tenemos el frasco de la mayonesa, tenemos el frasco de la mermelada, tenemos el frasco del café, todos estos los podemos reciclar. Ah, perfecto. Y deshacernos de los de plástico, es mucho más higiénico. Sí, sabemos el problema que existe de que, ¡ay, que es de vidrio y se va a romper! Pues sí. Hay que tener cuidado. Pero, ¿sabe qué pasa? Que antes del plástico, todo era de vidrio, todo absolutamente era de vidrio, todo. Y, bueno, la comodidad y la practicidad de la vida que ahora tenemos nos ha hecho que recurramos al plástico. Y no tengo nada que ver con el plástico, simplemente que se ha contaminado este mundo de una manera que vamos a tardar más de mil y tantos años para poder deshacernos del plástico. No, lo que nos has dicho es algo que sí hay que tener cuidado, la verdad, esas contaminaciones no son buenas. Entonces, yo sí soy de la opinión, señora, que usted, usted, señora, deshaga el cerezo, su horrible, aparte, ¿sabe qué? En su refrigerador, señora, usted está viendo lo que tiene. Por ejemplo, hay unos, es uno de plástico, de las cremas, que son blancos, ¿no? ¿Son blancos? No sabe. Y no sabes qué tienes en el refrigerador. Y pueden pasar meses, meses, y la señora no tiene hasta el fondo del refrigerador. Y no tiene ni idea qué es, porque ella piensa a lo mejor que es la mermelada que guardó hace tres meses, ¿no? Sí. Y resulta que era el pollo con rajitas verdes y papas que, bueno, estáis más echados a perder que nada. No, y el otro día yo sentí bien gacho, porque vi uno de helados y lo abrí, tenía frijoles. Entonces, la verdad, sí, sí siente bien. Ahí venían así una marca de helados, decía fresa, venía chocolate, ají, un heladito. Exactamente. Tenía frijoles, mani. Vamos a agregar crema, es la parte final. Sí. Y voy a agregar orégano. Orégano fresco. La crema es opcional y la boloñesa, ¿eh? Yo a veces la pongo, a veces que no la pongo. La hago más cremosa. A ver, en mi cámara, que ve nada más, qué delicia. Mezclamos perfectamente. Y voy a sazonar de una vez. Y lo voy a dejar cocinándose un poquito más. Y luego lo voy a empaquetar para que ustedes lo vean. Y si tengo un poquito más, lo voy a hacer una deliciosa pasta con boloñesa. Vamos a sazonar con suficiente sal. Yo sazono siempre con salecita de grano. Y pimienta, pimienta. Y un plato completamente, completamente, completo valga la redundancia. Completo, exacto. No, no, bueno. En ese plato, cuando uno come boloñesa, comes la carne, la verdura, el carbohidrato de la pasta. Ahí está. O sea, no necesitas ni pan, ¿eh? O sea, ni pan para comer. Bien, nada más. Un vinillo se me antojaría. Voy a poner perejil finalmente. Y estamos listos. Ahora sí, Gasi. Ahora sí. A un corte comercial y regresamos. La boloñesa se vaya haciendo durante el programa. Ahora venimos. ¡Cocinemos juntos! Ya viene el placer, ya viene.